Ay, Speaker Woman, yo creo que ya nos vamos yendo porque ya consumimos lo que teníamos que consumir en este bar y la verdad es que hablar contigo cada vez es más divertido y mejor. ¿Qué piensas, Speaker Woman? Sí, la verdad que siempre que estamos juntas la paso muy bien. Ya ves, ya ves. Oye, pero no te quedes tan atrás. Ven a caminar conmigo. Caminando, estoy caminando, perdón, perdón. Ah, sí, caminando. Tengo patitas cortas. Ay, caminando. Pero bueno, Speaker Woman, tú mejor dime. ¿Ya encontraste el amor? ¿Con quién estás? ¿Con quién vas a salir? Y la verdad es que todavía lo estoy viendo, pero te puedo decir a quién le estoy echando el ojo. Ah, sí. A ver, ¿a quién le echas el ojo? Y obviamente al titán explícanme. Uy, sí, haría muy buena pareja. Uy, espérate. Hablando de pareja, ¿me está llegando? ¿No te está llegando a ti también en la radio un aviso de que tenemos que ir rápidamente a la base? Ay, sí. Uh, parece que tenemos que ir a la base. Tenemos que irnos, hay que probarnos. Sí, 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 pero espérate. Antes de llegar a la base, ¿sabes de qué momento, Speaker Woman? ¿De qué momento? De un reto de likes. ¿Cuántos likes para el día de hoy? Sí. 2.300. Ok, no hagas tanto ruido para que parece que tus propulsores o algo están teniendo unos ruidos bastante fuertes, ¿ah? Así que, bueno, ¿cuántos likes me dijiste? 2.300 likes. 2.300 likes, chicos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Así que yo sé que vamos a cumplir y que vamos a llegar a la meta. La palabra del día de hoy, chicos, va a ser TV Man. Los que pongan TV Man en los comentarios les daré un corazoncito. Y no olvidarles, bueno, no les olvido decir que en la descripción está el canal de Speaker Woman. Y aparte también está el Discord, el Twitter, todo de acá de TV Woman. Entonces, vayan a seguirnos, vayan a entrar y entren y podamos tener más comunicación juntos. Claro que sí. ¿Qué piensas, Speaker Woman? Me parece increíble. Yo también ando por el Discord ahí. Así que vayan, chicos, únanse. Así que corre, corre. Tenemos que ir rápidamente a la voz. Uy, esto está cerrado. Pensé que esto va a estar abierto. Sí, qué raro. ¿Cómo lo habrá cerrado? Pero bueno. Oye, estoy necesitando comida. ¿Me puedes dar algo de comer? ¿Tienes por ahí? ¿O puedes hacer que no me dé hambre, por favor? Sí, 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 yo te doy. No te preocupes. Ok, a ver. Oh, bueno. Muchas gracias. Ya, ¿basta? ¿Basta? ¿Listo? ¿No? Pues ha sido mejor que hagas que no me dé hambre, pero bueno. A ver, vamos a entrar y vamos a ver qué otro... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Qué es esto? ¿Es Speaker Man? ¿Es Speaker Man? ¿Qué pasó aquí? Aquí has asesinado. Speaker Man has hecho algo. ¿A quién le hiciste daño? Dímelo ya, Speaker Man. ¿Di qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Pero mira... Mira bien lo que hay aquí. ¡Hay sangre! ¿Cómo no? Oye, es que he llegado hace un rato y también vi la sangre acá, pero te juro que no. Aunque no hice nada. No sé de quién es la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a saber de quién es la sangre? Ya, por favor. Entonces... ¿De quién puede ser? Dame una idea. Tú has estado acá al primero, ¿no? Y... Mira, acaban de llegar ustedes dos. Después vi al Camera Man y... Así que el único que no vi que se me ocurre que puede ser es de TV Man, pero no sé. ¿Cómo que viste a Camera Man? A Camera Man, si eso quiere decir entonces que Camera Man también vio esto en la sangre y no dijo nada y no se alocó? No, antes, antes. O sea, antes de que hubiese sangre vino el Camera Man, estabas tú y luego no había sangre y otra vez hay sangre. Explícate por qué estás siendo sospechoso con lo que estás diciendo. No, pero te juro que no. No hice nada. No sé de quién es la sangre. Solo te das unas concesiones. Pero estás diciendo que cuando viniste aquí estaba el Camera y no había sangre. Estabas tú, no había sangre. Y de repente hay sangre, entonces no cuadra lo que estás diciendo, Speakerman. Ah, explícame. Ya, ya, hija. Te juro que no sé, no lo sé. Estoy sospechoso y esto sí, esto es de TV Man. Las cosas se pueden salir de control. Te estoy vigilando, Speakerman, ¿ah? Me voy a buscar qué ha pasado con TV Man. Voy a ver si TV Man está a salvo, chicos, porque algo puede haberle pasado y no me lo permito. Speakerman, vienes aquí, por favor, conmigo. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí está. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde estás? Te perdí. Voy a bajar. No sé esto. Vete, vete, vete. Sígueme. Tenemos que encontrar la solución, chicos. Porque no puede ser que TV Man haya desaparecido. O que le ha pasado a TV Man. ¿Quién asesinó a TV Man, muchachos? ¿Quién asesinó a TV Man? Tranquila, TV Woman. Seguramente está bien. Así dice. Debe ser malentendida. Así dice. Seguramente está bien. Seguramente está bien. Pero, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? No sé. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Tranquila, tranquila, tranquila. Eh, espérate. Ey, no. Esquiviris. ¿Cuántos esquiviris? No, 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 no. Hay que derrotarlos, derrotalos, derrotalos. Vamos, vamos, TV Woman. Dale, dale. Eso, tú también. Derrotalos y golpealos, golpealos. Eso. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Eso, golpealos. Ahí está. Ahí están a punto de desaparecer. Listo. Vamos, vamos. Falta esto. No más. Destruido. ¿Qué quieren los esquiviris y qué hacen por aquí? Pero un día los derrotamos. Ahora sigo pensando que qué le puede haber pasado a TV Man, que lo asesinó, el speaker woman. ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, TV Woman. Tengo una idea. Mejor podríamos separarnos para encontrar más pistas o algo de dónde puede estar. Hmm. ¿Qué puede ser? Eh... Ya sé. Eh, eh... Escúchame. Ya que no me dices tú, ¿por qué no nos separamos? Uno va por un lado y el otro por el otro. Pero si te lo acabas de decir, TV Woman. No. ¿Paremos no? No. No. Sí. Pero bueno, entonces te vas por el otro. Bueno, bueno, hagámoslo entonces, sí. Sí. Vamos por el otro a cada uno, así que nos vemos. Para que parece que no entiendes. Chao. Adiós, adiós. El speaker woman. Ay, el speaker woman se le escucha todo. Ojalá tuviese su presión. Ay, ay, ay. Pero bueno, muchachos. Estoy muy triste porque ¿quién puede haber asesinado? ¿A quién puede haber asesinado a Timmy Mar? Y sí, Timmy Mar. La vida es mucho más triste. Espérate. Chicos, estoy parada. Pero estoy parada en un charco de sangre. Miren. Hay mucha sangre por acá, muchachos. Parece que es un caminito. ¿A dónde me está llevando? ¿A dónde nos estamos yendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Miren. Chicos, vienen por acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos a ver a dónde nos está llevando. ¿Qué? Eres el Skibidiboss. ¿Qué haces aquí, Skibidiboss? ¿Qué es lo que quieres y por qué hay tanta sangre cerca tuyo? Explícame. Skibidiboss. Si quieres respuesta, vas a tener que derrotarme primero. Ah, así estamos, ¿no? Primera vez que te veo, ¿ya quieres pelear? Está bien. Te voy a derrotar, así que prepárate para sufrir las consecuencias. Venga, venga. Vengo para acá. Vengo para acá. No, no. No vas a poder conmigo. No vas a poder conmigo. No vas a poder conmigo. ¿Qué estás haciendo? Ve, ve, ve. Toma. Toma, 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 toma. Espera, para. No, no, no. Ya, ya. Alto el fuego, alto el fuego. ¿Qué quieres? Oye, está anocheciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Tranquila, tranquila. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiero saber? Quiero que me digas qué hiciste con Timmy Man. Hay un camino de sangre aquí y queremos saber si has asesinado a Timmy Man y por qué. No, asesinado, no. Tuvimos una pelea hace un rato y todos estábamos muy heridos, pero no, no lo asesiné. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso no me resuelve la duda. ¿Por qué había sangre en la base? Y no lo sé. No lo sé. Solo sé que los dos peleamos muy heridos, pero no, no asesiné. Oh, ok. Mira, estás en mi mira, así que prepárate luego para pelear, porque si él le hiciste algo a Timmy Man, las cosas van a salirse de control. ¿Me entiendes, Skibe de voz? Te voy a hacer preparado, nomás preparado. Aléjate, aléjate. Chicos, entonces el Skibe de voz lo voy a dejar por ahora, chicos, porque tenemos que buscar a Timmy Man. Dicen que no lo han matado, dicen que no está asesinado. ¿Eso quiere decir? Entonces, ¿qué? Quizás si vuelva a la base. Sí, 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 claro que sí. Si vuelvo a la base, mira, la base está ahí. Si vuelvo a la base, muchachos, puede ser que haya más información de Timmy Man. Tenemos que correr. Bueno, no puede haberle pasado algo a Timmy Man, estoy muy triste, muchachos, muy triste. A ver, vamos, corran, 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 corran. Mira, acá está la base. Ok, vamos a entrar a la base, rápido, rápido, rápido. Ahí está, acá está, acá está, acá está. Vamos, por favor, díganme, por favor, si está Timmy Man bien. Díganme que está bien. Bueno, chicos, tengo que ir a Severo, a Bárbaro, a ver si Timmy Man está bien. Tengo que ir a la base, rápido. Eh, está todo lleno de sangre. Timmy Man, Timmy Man, eres tú. Pero explícame por qué había sangre, pensé que estabas muerto. Pensé que te habían asesinado. Explícame qué ha pasado. No, tranquila, Timmy Woman, tranquila. Estoy bien, solamente estoy muy herido por una pelea que estuve con el Skibir y vos. Pero estoy bien, estoy bien, no te preocupes. ¿También te han dañado la voz? También estoy muy herido, estoy un poco rafiado, estoy todo, Timmy Woman. No puede ser, pero lo bueno es que estás sano y salvo, Timmy Man, chicos. Timmy Man está sano y salvo, aunque me parece lastimado de la garganta. Pero ojalá se recupere pronto, muchachos. Está Timmy Man, sí.